¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a pasar con el de arriba? ¿Quién sabe? El de arriba. Le podemos brindar todo, le podemos mejorar el campo de fuego, mejorar la arena. ¿Y el milímetro que nos caigan de golpita? Y eso no. Toda una ciudad trabajando el enorme esfuerzo de gran cantidad de gente para remover arena, para sacar agua, para evitar que la cancha estuviera tan dura como se presentaba. En este domingo, toda la familia Asad, trabajando a destajo. Y los jugadores que empezaban a probar, fíjense la cantidad de agua, y la cantidad de gente involucrada. Más arena, más camiones, más esfuerzo que el que ya se había hecho. Y los jugadores deliberando, poniendo plazos. Ahí está el padre de Julián Asad. Y el propio Julián, a quien ya veremos trabajar intensamente. Ese es Martín Medina, el director de competencia. Hablando con los jugadores. Martín Conde. Evaluando el terreno. El trabajo seguía adelante. Ese es Julián Asad. Decisión de suspensión. Dolorosa. Para un torneo que pintaba maravilloso. El Cerrito Entre Ríos. Y aquí los vemos. A uno de los mejores jugadores de Beach Volley de la Argentina. Julián Asad. Trabajando y colaborando. Poniéndole el hombro. A la búsqueda de soluciones. Llenando a... Con la firme voluntad de que se volviera a jugar el domingo. Solo permaneció en juego el circuito provincial. Tanto el nacional masculino como femenino terminaron suspendidos. Domingo por la mañana, plena lluvia. Y recuerdos de otros torneos. Tormenta eléctrica. Ciclones. Esos son motivos reglamentarios para la suspensión. También la decisión de promotores. O en este caso de jugadores. En acuerdo con los promotores. Pero escuchamos a los protagonistas. A los jugadores. Con otras experiencias. Y con el dolor de haber tomado esta decisión. Generalmente el arreglamento es cuando vos. En la cancha tirás la pelota para arriba. Si la pelota se va de las líneas. Se tiene que suspender el torneo por viento. Que es un disparate. Es un ciclón. Hemos tenido buenos torneos en las etapas anteriores. Y este se pintaba que va a ser espectacular. Porque era una super fecha con provincial. Masculino, femenino, nacional. Era excelente. Pero bueno. Las condiciones climáticas de todo evento. Que es al aire libre. Te presenta estas situaciones que uno no las puede manejar a todos. Y bueno. Se decidió suspender el torneo. Y la verdad es una lástima. Nunca habíamos jugado en Argentina con ocho canchas. Con tanta gente. Con tanto amor. Con tanta pasión por el beach. Bueno. El que más nos viene ahora a la mente. Que estábamos charlando con los chicos. Que fue hace dos años en Rosario. Y bueno. Me acuerdo que fue. Bueno. El sábado se jugó normalmente. A la madrugada. Me acuerdo. Una lluvia torrencial. Que duró toda la noche. Hasta las seis, siete de la mañana. Y bueno. Cuando llegamos a la cancha. El estadio estaba inundado. Charcos por todos lados. Había subido el río. Las tribunas estaban sobre la base de madera. Que es la madera llena de agua. El año pasado. En Buenos Aires. En febrero. Que hubo también una tormenta como la de este año. Que he dicho. Se va a hacer mi auto sin hundo. Y terminamos jugando. Y la pagamos cara. Todos esos torneos. Que se juegan. Porque. Es jugar en piso. Te trabajas en la arena. Y te lo quebras. Te lo aseguro. Porque una cosa es jugar en piso con zapatillos. Y otra cosa en la arena. ¿No es cierto? La arena estaba dura como una tierra. Era como piso. Como un buen door. Entonces. El jugador se le complica. Ahí un poco. Poder mantener el mismo nivel de juego. Sobre todo. Lo que es la amortiguación. Y hay que cuidar mucho el físico. Se junta todo. ¿No? Porque uno que ha estado en la parte de atrás de la organización. Uno ve que la organización pone absolutamente todo. Para que el evento se haga. Salga de buena calidad. Brindarle todo al jugador. Al sponsor. Hay compromiso con mucha gente. Entonces. Uno pone en la balanza eso. Y es difícil congeniar lo que es. Las ganas de jugar. Las ganas que salga el evento. Y las ganas de cuidar también. La parte profesional de los jugadores. Por ahí los jugadores. Siempre quisimos. Dar una mano. Colaborar con la organización. Lo de esta. Lo de esta gente es increíble. En este momento decir. Che. Mirá. Es un problema jugar. Puede ser un problema. No es un problema. Puede ser un problema. Bueno. Sabíamos que esto es una de las posibilidades que pueden suceder cuando se organizan actividades al aire libre. Así que bueno. Se trató de organizar todo de la mejor manera. Para tratar de atender a cada uno de los deportistas que nos visitaban. Y también para que deportivamente todo estuviera en condiciones. El tiempo no nos dejó terminar el día domingo como hubiéramos querido. Pero seguramente también es un incentivo más para tener la revancha el próximo año. Maravillosa la visión del intendente. Apostando al próximo año. Pero nos detenemos en un detalle. Acá es el cocinero. Sí. Acá me dijeron que quise los fideos de ustedes. ¿Puede serlo? Sí señor. ¿Sí? Sí señor. ¿Cómo anda con las manos? ¿Las pasó todo? No lavamos. Por lo menos no lavamos. El menú de los jugadores. Fideo. ¿Lo hizo el señor? Sí, fideo. ¿Y todo? ¿Fideo y el tuco? Todo. Todo. Está todo completo. Y la chica está ahí con los chicos del secundario. Pero ella les puede dar un poquito de... Higo en almigas. 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 Todo el día. Bolsas y bolsas. Muchas bolsas. Seis bolsas llevan peladas. Seis bolsas entre ayer y hoy. Ahí nos va a pasar la receta. Un huevo por persona más o menos se utiliza para hacer figueos. Así que suponete vos. En total tiene que ser como seis kilos de harina más o menos. Los abuelos en acción trabajando para el torneo para que coman los campeones. Toda la alegría. De la maravillosa gente de Cerrito que alimentó a los gladiadores de la arena. A campeones sudamericanos. A posibles representantes olímpicas. Un buen plato de fideos para la despedida. Y un homenaje a toda la gente que trabajó en la turista de Cerrito 2012. Vamos por Cerrito 2013. Una perlita. ¿Recuerdan los tiempos de descanso de Fabio Pérez? Que se sentaba en la silla de los Alcalza Pelotas. Dejaba solo a su compañero Sebastián Zapallo Sánchez. Eso fue en Mar de Plata. En un partido ante los hermanos Siri. Y bueno, este flashback nos permite contarles que hubo venganza. ¿Dónde? En Cerrito. Y ahora van a ver cómo fue la venganza. Misma dupla, cambio de protagonista. Claro, ahí lo tienen. Sebastián Sánchez dejó solo a su compañero Fabio Pérez. Bueno, a veces es mejor para no pelear. Uno charlando con los Alcanzapelotas. El otro descansando en su silla. Y aquí volvieron a juntarse. Bien que lo han hecho. Una de las mejores duplas que tiene este circuito argentino de Beach Volley. Y después del repaso de Cerrito nos vamos despidiendo de este quinto programa. Deseando todo lo mejor para la gente de Entre Ríos. Para las nuevas experiencias. Y para la apuesta. Nosotros ahora estamos en Cabrera. Le anticipamos lo que será una maravillosa etapa. La quinta fecha del circuito argentino. Que por primera vez se metió en el gran escenario nacional en la temporada pasada. En aquella oportunidad. Con triunfo de una dupla debutante en la temporada. Que ya veremos. Pero el viaje para la Copa David Fuente. Más de 10 años. Trabajando un enorme grupo de gente. Para hacer un torneo realmente maravilloso. Lo vimos en tierra. Lo vimos desde el cielo. Fíjense lo que es ese estupendo complejo de Beach Volley. Allí estaremos este fin de semana. rogando buen tiempo, por supuesto. Para vivir mucho más del voleibol de arena. Todos felices de participar en esta fiesta. Fíjense la cantidad de voluntarios. Trabajando. Detenimiento para los chicos. Las promotoras. Muchísima gente involucrada. En un torneo que tuvo en su primera aparición nacional. La final entre Mehamed Zorrilla. La dupla que se conformó esa temporada. Julián Azad y Alejandro Ronconi. Ronconi de María Grande. Azad de Cerrito. Como veíamos hace un rato. Una gran final. Ante una enorme cantidad de público. Como ya es costumbre. En la Copa David Fuentes. En General Cabrera en Córdoba. El ascensor de Mel Plata. Yan Mehamed. Contra el paranaense. Juan Simón Zorrilla. Tres hombres de Entre Ríos. Uno de Mar del Plata. Para esta maravillosa final. Que tuvo el triunfo de los hombres de Blanco. Mehamed y Zorrilla. Nosotros nos despedimos. Los esperamos en el sexto programa en General Cabrera. ¡Gracias!